Estamos libres, estamos libres. Estamos libres, tiranos en vivo, estamos libres. ¿Dónde está? A donde los llevan, no saben a dónde los llevan. A donde los llevan. A donde los llevan. A donde los llevan. A donde los llevan. ¿Cómo estás, don Alec? ¿Cómo se siente? ¿Cómo estás? ¿Estás feliz? Ya no rube la voz del cañón. Ni se tiñe con sangre de hermanos. Tu glorioso pendón bicolor. Ni se tiñe con sangre de hermanos. Tu glorioso pendón bicolor. Brille hermosa la paz. Si en tu cielo nada empañe. En tu gloria inmortal. Que el trabajo es tu digno laurel. Y el honor es tu enseña a triunfar. Es tu enseña a triunfar.